Y bueno, llegó ayer con mucha molestia, hoy se le hace un estudio y bueno, si venía con una lesión y preferimos regresarlo a su club, que lo rehabiliten ahí, pero bueno, agradecidos con la gente de Tigres porque lo mandan y bueno, aquí se le hace el estudio y preferimos no usar al muchacho y que regrese a su club para recuperarse bien. La observación de los jugadores que estamos trayendo, de los muchachos que estamos viendo, creo que es una buena oportunidad para empezar a generar esa competencia que queremos dentro del grupo y ojalá ya se se den. Sí, la verdad es que venimos observando y tratamos de ser coherentes, porque siempre hemos dicho, tratar de traer a lo mejor que hay en el torneo y bueno, estamos en ese tenor, de repente las lesiones nos ganan en algunos jugadores, pero bueno, tenemos la paciencia de seguirlos observando, de que se recuperen lo mejor posible y bueno, siguen en la competencia. Chile-Bolivia, los rivales de la selección mexicana en la próxima fecha FIFA, dos rivales de alto nivel, sobre todo la selección chilena que tuvo buena Copa del Mundo, ya a partir de mañana estará Gerardo Velázquez de León, Luis Castillo, Abraham Guerrero allá en la cobertura de estos partidos y estaremos por supuesto haciendo ya a partir de mañana contacto. Por eso estaba tan tranquila la mesa. Tan tranquila, no, bueno, pura gente decente, nos pusieron no, pero qué bueno, qué bueno que se vayan, ojalá la selección jugar todo el año para que estuvieran allá todo el tiempo, sería extraordinario. Podríamos programarles este, podríamos programar viaje cada... No, que regresen y luego los mandamos a Singapur, a Marruecos, a China, a Beijing, que conozcan el mundo, que conozcan el mundo, pobrecitos. Entra nada más en la noticia de sección nacional, Miguel Ayun se sube a la convocatoria, Jorge Torres Nilo llegó lesionado ayer al centro de alto rendimiento, causa baja, lesionados, Corona, Talavera, Torres Nilo, como que no inicia muy bien, que digamos, tiene que venir Moisés Muñoz, que a Moisés Muñoz le avisan, ayer, creo que ayer en la tarde le avisan a Moisés, no, en la noche le avisan, el sábado a la noche terminó el partido, pero él ya tenía programado un viaje familiar, porque en América les dieron tres días libres, les dieron domingo, lunes, martes, creo que iba a Disney, allá a California, por eso los va a alcanzar ahí luego, luego. Ah, o sea, ya se fue. Ya se fue, él los va a alcanzar allá, y Miguel Ayun también los va a tener que alcanzar, porque apenas hoy le avisaron. Sí, sí, pero la controversia vino con Pepe Cardoso, que se molestó porque se hizo público, y en cuanto a la estrategia que él iba a manejar, Retel Veracruz, dice, bueno, le estoy dando un punto a favor al equipo rival al develarle uno de mis secretos, de que no iba a contar con su portero titular. Ahora, sí, y tenía toda la razón del mundo, porque como paró el Iborio Sánchez ayer... Sobre todo el gol, que terminó siendo la gloria. Sí, el gol del empate que viene precedido de un rebote, pero bueno, ahí está ya la selección nacional, suerte en este inicio, el arranque, prácticamente, de lo que va a ser el Mundial de Rusia 2018. Que por cierto, se disculpó Miguel por esto. Sí, claro, que no es error de él, es más bien manejo de la Federación Mexicana del Fútbol. Pero debe haber acuerdos, debes de tener, por mucho que le haya sorprendido, por ejemplo... Sí, pero tampoco Miguel puede estar en todo, Boba, ahí sí es una situación de que, si la Federación lanza el comunicado a las nueve de la noche y avisa a Veracruz, tampoco creo que Cardoso hubiera podido hacer algo extraordinario, ¿no? No, ¿y qué hizo la gente de Veracruz? ¿No te puedes esperar después del partido? ¿Qué hizo la gente de Veracruz? O sea, ¿qué hizo la gente de Veracruz? O sea, el sábado de una noche, a las nueve de la noche. Nada. ¿Qué estrategia diferente hizo? Igual, probablemente Reynoso, el único Cristóbal, tírenle más, tírenle más, que anda fuera de ritmo el chavo, porque va jugado. Pues sí, pero si sales al terreno del juego, ves la alineación y dices, oye, va a Limón, tírenle más, o sea, ahí mismo lo dices, ¿no? Pero bueno, cada quien... Tampoco era el centro delantero, nada. Se me acelera, mi queridísimo Pepe Cardoso. Pero era el portero, si es delicado. Pues sí, pero será cuestión de que aprendan a manejar, no es como la misma situación de Uguayala, Tigre se le adelanta a la Federación Mexicana de Fútbol al decir que Carlos Salciero no iba a la selección y por eso convocaban a su futbolista. Y está lo que sucedió a la edad de hoy, como siempre, mucho alboroto ahí en el aeropuerto por la salida de la selección mexicana. Él habló de un tema, por supuesto, de los mexicanos que están ya en el extranjero, concretamente Raúl Jiménez, que está empezando a tomar ritmo, ya escuchábamos lo que dijo sobre Javier Hernández y sobre Memo Choa, que decía, dice, y ya estaremos escuchando lo que menciona Javier Hernández, y Miguel Herrera, que a la selección básicamente le ha servido, por supuesto, que estos futbolistas juegan ahí, Gil, porque terminan saliendo al fútbol extranjero. No, sin duda, yo creo que siempre, ¿no? El hecho de que estén en otro fútbol y más en el fútbol tan competitivo como es en Europa, como es en España hoy día, creo que le viene bien a todos los futbolistas mexicanos, ojalá no nomás salieran estos ocho, que están ocho, creo, en el fútbol español, ojalá hubiera 14, 15 futbolistas y sean base de la selección, ¿no? Se ve algo diferente cuando están comprometidos, no con el Chepo, porque eso fue una vergüenza lo que hicieron cuando estuvieron con el Chepo, pero sí comprometidos cuando vienen de esos altos niveles de fútbol a dar eso máximo a la selección nacional. Porque aquí lo hemos mencionado, y creo que todos estamos en el mismo tenor y de acuerdo en que el futbolista mexicano es muy comodino, ¿eh? O sea, el futbolista mexicano, como gana bien aquí, juega en una liga que medianamente sabe que lo van a convocar a la selección nacional, que probablemente pueda disputar una Copa del Mundo, como para qué le arriesgas a irte a un equipo a Europa donde vas a llegar a ser banca, donde difícilmente vas a ser titular, donde si no juegas bien, no la vas a armar, porque del grueso de los futbolistas que están allá en Europa, pocos son titulares indiscutibles de sus equipos. Un poquito pasaba, antes de que empezara todo este éxodo que ahora hay por parte del futbolista mexicano, se hablaba también acerca de aquel mal de Jamaycon y de que si los futbolistas mexicanos se podían adaptar a otras latitudes. Eso parece que ya varios de ellos nos han ayudado a demostrar que los mexicanos sí pueden hacerlo, ya son muchos los casos, pero el otro punto es ese, no solamente la comodidad o esto que mencionabas, lo comodinos por los grandes salarios o los buenos salarios que tienen, sino también por el costo de sus fichas, que cuando no son muy conocidos, aparte no han tenido demasiado rosa internacional o no de alta exigencia y de alto nivel, también es una apuesta mayor para ti que vas a invertir y llevarte a un jugador en esas condiciones. Realmente los que se van en esta ocasión, que son pocos, a diferencia de otras Copas del Mundo Gil, donde en Alemania se fue Pavel en su momento, se fue Osorio, se fue Salcido, el Maza también pudo emigrar. En esta ocasión, pues nada más, Memo Ochoa cambia de liga, pero fue un equipo donde no ha podido ser titular en dos jornadas. Raúl Jiménez creo que es el que mejor le termina pegando, a pesar de que tuvo pocos minutos en el Mundial. Y lo de Alan Pulido, que no se sabe si ya se va a quedar sin jugar. No, Alan se quedó sin jugar. Sin jugar, se va a tener que esperar hasta que le den la resolución y esperar hasta enero. Ya para la hora que es en el mercado internacional, me parece que Alan Pulido se ha quedado ya sin equipo, al menos que algo extraordinario sucediera. ¿Qué dijo hoy Miguel Herrera sobre los futbolistas que están allá en Europa, sobre Jiménez, Memo Ochoa y demás compañía? Pues me da mucho gusto por ellos, porque se lo merecen por lo que han trabajado. Creo que los muchachos hicieron un Mundial muy, muy bueno en relación a los juegos, en relación a cómo se dieron los resultados, de los triunfos y de cómo jugamos contra Holanda. Y me parece que eso llama poderosamente la atención de estos jugadores. Y me da mucho gusto por ellos que estén en buenos equipos y con esa gran competencia. Hace falta que salgan más mexicanos, ojalá y cada rato se lleven a más y que generemos mucho más jugadores que puedan emigrar, porque calidad la hay de sobra. La realidad es que la selección es la que siempre hace que volteen a ver a México por los resultados. Creo que se han hecho varios Mundiales bien las cosas, y bueno, por eso se han visto los mexicanos, ojalá y sigamos en ese tenor para seguir exportando jugadores. No, porque al ver la actuación del Camero Unes, pues obviamente me queda claro que en cualquier momento Memo va a la titularidad. Pues ahí está platicando de lo que sucede con los futbolistas en el extranjero, yo estoy también con Miguel Herrera, no crea que nos vendieron humo con Memo Ochoa, ya después de verle el último partido a Kameni, creo que no tardará mucho Memo en ser titular de este equipo. Tendrá que seguir demostrando, mi queridísimo Juan Carlos, también Memo en un partido amistoso, no sé, que salió una salida, espantosa. Ahí no sé si los directivos después de que vean a los dos van a decirle que traigan otro portero, que sea de las fuerzas más. No, Memo tiene calidad, tiene cualidades, sin duda ninguna, pero sí tendrá que demostrarle. Ahí está la presión. Creo que eso le hace bien a, inclusive a Memo, tener a un hombre, un buen portero, para poder pelear esa titularidad y mejorar cada día. En el tema de las bancas, Bob, Miguel Herrera tendrá que ser muy consciente de que no va a tener a los mejores futbolistas que en teoría hay en nuestra liga, que están en Europa, en activo. Hablamos de que Jiménez, de que Memo Ochoa está haciendo banca, Diego Reyes no juega un solo minuto con el Porto en primera división ahí en Portugal. Herrera sí está jugando. Herrera, Andrés Guardado tomó otra vez una buena decisión. Moreno ahora que regrese. Moreno ahora que regrese. Jonathan Dos Santos, ojalá pueda recuperar un buen nivel, el caso de Gio, veremos cómo le va al propio Javier Aquino con el Rayo Vallecano. Entonces, también Miguel tiene que ser consciente de esa situación. No todos van a estar, y ahora sí creo que tendrá que cambiar el subdiscurso de, pues si están jugando los llamo, y si no habrá que ver. No hay que llamar a todos, los de Europa es difícilmente, hoy sí sales, no así como una presión extra, si no juegas, o si no estás en tu mejor momento, no viene. A final de cuentas, y revisemos las alineaciones del Mundial, quiénes fueron los que estuvieron levantando a la mano, los que jugaron en Europa. Claro. No es secreto, creo que son los jugadores que en mayor competencia y mejor están, entonces por eso es que tienen que llamarlos y estar de titular. Yo soy de los que aquí siempre dije que para mí Andrés Guardado no tenía cabida en el sistema de Miguel Herrera por lo mal que la venía pasando en el fútbol europeo y terminó siendo titular y va a ser el capitán de los próximos dos partidos de México ante Chile y Bolivia. Ahora, la diferencia es que antes tuvo un espacio de tiempo muy corto para armar un equipo, contando o no con ellos, ahora sí tiene tiempo, bastante para trabajar y observar. Si es que llega, porque sus antecesores han fracasado. Suerte para Miguel. Pausa, volvemos.